Perseidas. Ella, desesperada, llora atada a una silla y arremete contra la mesa. Una lámpara a su izquierda congela el ambiente con su luz artificial y muerta. Resplandece en sus finos brazos anacarados que transparentan vetas de zafiro. Su cabello encapotado cae como velo, y la sombra que proyecta su cabeza se antigua al luto por la tinta corrida del papel. Un tic-tac mecánico la acompaña a lo lejos, percutiendo en su oído, haciéndole querer sublevarse, romper sus cadenas y gritar para romper ese silencio sepulcral que la ropa. Él asoma por entre las sombras de la amargura, con marcha militar, al son de ese tic-tac, avance imperial, sanguinario e indomable. Estéril figura, fruto del yugo, que con premeditación la rodea con su gel y de dor. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Un café frío en la esquina de la mesa, un cuchillo y un plato con migajas serían los únicos testigos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Tic-tac.